Vamos a hablar ahora de política, porque como saben, esta ha sido la tercera noche de la Convención Republicana. Entre otras figuras, participaron Kellyanne Conway, la asesora del presidente Trump, también estuvo la gobernadora de Dakota del Sur, y Richard Grenell, el exdirector interino de la Agencia de Inteligencia Nacional y uno de los pocos altos funcionarios abiertamente gay. Pero sin duda, ha sido la noche del vicepresidente Mike Pence, quien aceptó su nominación como el compañero de la fórmula electoral de Donald Trump. Janet Rodríguez nos tiene más de esta convención. Janet, y me temo que mañana será un día pasado por agua para todos los que asistan a la convención. Puede que así sea y que al presidente no le quede otra opción que hablar de lo que estaría sucediendo en el sur del país, pero hoy el vicepresidente sí mandó sus oraciones a las personas que pudieran estar en el paso del huracán Laura. Él dio su discurso desde el Fort McHenry en Baltimore. Allí, pues, es un lugar histórico que inspiró el himno nacional de los Estados Unidos. Y el vicepresidente lanzó los ataques más fuertes que hemos escuchado hasta el momento de los republicanos en esta convención en contra del contrincante y también vicepresidente Joe Biden. En pocas palabras, dijo que la seguridad del país está en juego, que bajo una presidencia de Joe Biden el país simplemente no estaría seguro y que esto es lo que esté en la boleta este mes de noviembre. Veamos. La semana pasada Joe Biden dijo que la democracia está en juego y la verdad es que la recuperación económica está en juego. La ley y el orden están en juego, pero hay más cosas fundamentales que están en juego. Habló de las víctimas del COVID-19 en un discurso donde hoy tampoco, igual que ayer, vimos uso de mascarillas ni distanciamiento social. Allí se presentó el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, que saludaron a los que estaban presentes también sin mucho distanciamiento social. Esta noche también se recalcó el voto afroamericano, lo importante que es, y el papel de los afro, también de los policías y las personas que sirven en nuestro país, en el ejército de nuestro país, que Leanne Conway fue partícipe, como bien lo dijo, y habló del legado del presidente. Aquí lo que dijo. Este es el hombre que yo conozco y el presidente que necesitamos cuatro años más. Él se encarga de las luchas más difíciles y aborda problemas muy complejos. Él me ha apoyado y va también a apoyarlos a ustedes. Y también escuchamos el testimonio del esposo de una colombiana de Albuquerque, Nuevo México, que perdió la vida baleada en la puerta de su casa a manos de un inmigrante indocumentado. Esperamos también que el presidente hable mucho más de inmigración en su discurso mañana, aceptando la nominación oficial a la reelección. Regreso contigo, Patricia. Gracias, Janine. Bueno, vamos a ver qué dice sobre inmigración. Recuerde usted que mañana jueves estaremos transmitiendo aquí en Univision el discurso del presidente Trump, aceptando la nominación para un segundo mandato. Eso será a las 10 de la noche, 9 en el centro. Gracias. 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 Gracias.